Es importante destacar que esta legislación va a permitir que la Junta de Gobierno del Centro de Recordación de Ingresos Municipales pueda implementar la visión y la política pública de la Administración que ha recibido el favor del pueblo de Puerto Rico a través de lo más sagrado en una democracia, que es el mandato de liderar a través de los votos depositados en la Junta. Es por eso que cabe resaltar que esta medida que altera cómo se va a elegir la composición de la Junta de Gobierno de los miembros que son alcaldes no altera la cantidad de alcaldes que están en la Junta de Gobierno, tampoco tiene impacto fiscal alguno sobre las arcas municipales y reafirma la autoridad que tiene esta Asamblea Legislativa de que seamos nosotros, tanto la Cámara como el Senado, los que dispongamos. La cantidad de miembros, la forma en que se eligen y la forma y manera que ejercen su trabajo, porque como indicamos a inicio del debate, la facultad de imponer y administrar contribuciones recae en la Asamblea Legislativa y no es un poder inherente de los municipios. Por eso le pedimos a este honroso cuerpo que dé su voto a favor de esta medida para que podamos continuar adelante en la ruta para restablecer la credibilidad y llevar a Puerto Rico a la ruta de la prosperidad.